Hola, muy buenas tardes a todos. Como podéis comprobar, estamos en el edificio de la Consejería de Empleo e Industria, la sede de la Dirección General de Comercio y Consumo y el lugar donde vamos a celebrar nuestra decimotercera edición de los Premios al Comercio Tradicional de Castilla y León. En un año, digamos, normal, estaríamos aquí todos juntos para celebrarlo e incluso nos daríamos dos besos, un abrazo y nos tomaríamos un canapé. Pero este año es el que es y para seguir con las recomendaciones de distancia social y evitar las reuniones numerosas, hemos decidido realizarlo de forma online y en streaming para que lo pueda ver todo el mundo que quiera desde su ordenador o teléfono móvil. Así que los que estáis ahí, preparaos, iros a la nevera, coger un refresquito, avisad a vuestros contactos que empezamos. Lo que tarda no entra en el salón de actos, vemos la cabecera y comenzamos. Son las 12 del mediodía aproximadamente y si todo tiene que ir como va, porque va a ir fenomenal y no tenemos ningún problema técnico, porque tengo al mejor equipo técnico y audiovisual, pues en aproximadamente una horita daremos los premios. Y como podéis comprobar, ellos son mis únicos compañeros, porque este salón de actos está vacío, ya sabemos, por una pandemia. Pero en una horita daremos al ganador de ganadores su premio. Ya conocemos a los ganadores provinciales y de estos premiados vamos a conocer ahora en riguroso directo quién de ellos es el ganador de Castilla y León. Supongo que estarán nerviosos, pero vamos a preguntárselo a ellos que los tengo a todos en videollamada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, no hace falta que me habléis todos a la vez, ¿vale? Saludadme con la mano, que yo vea que estáis ahí, que no sois una foto, ni un holograma, que estáis en carne y hueso. Muy bien, pues es un placer saludaros. Dentro de un ratito sí que iremos conociéndoos uno a uno, pero os vamos a conocer en vuestros comercios, en esos lugares que os han hecho ganadores de este premio. También quiero aprovechar para saludar a la gente que nos está viendo en streaming, que sepan que vamos a hacer un viaje maravilloso por nuestra comunidad, conociendo los comercios más bonitos y más bellos de Castilla y León. Y también quiero aprovechar para saludar a los anfitriones de esta gala, que son la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, el viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, David Martín, y el director general de Comercio y Consumo, Luis Del Hoyo. Pues muchas gracias por estar aquí, por ser los anfitriones de este premio y fomentar el comercio tradicional. Y ahora sí, vamos a ir conociendo a los premiados por orden alfabético. Y como os decía, vamos a ir conociendo ya a esos ganadores por provincias. Vamos a hacerlo en riguroso orden alfabético. Normalmente hubiéramos empezado por Ávila, pero esta candidatura ha quedado desierta. Así que nos vamos a ir hasta Burgos. Allí tenemos un comercio tradicional y familiar que lleva más de 45 años dedicado a la pastelería y a la bollería. Ellos se llaman Pastelería Sabando. Y luego hablaremos con Eduardo, su propietario. Pero antes vamos a ver, porque me han fisgado, de que están haciendo obras en el Obrador y han cambiado la decoración. Vamos a ver qué tal les ha quedado esa obra. El pequeño comercio es el alma de nuestros barrios, pueblos y ciudades. Porque detrás están esas personas que miman cada detalle, que buscan la mejor calidad de sus productos y que convierten cada espacio en un lugar de encuentro donde todos formamos parte de esa pequeña gran familia. Pastelería Sabando es un negocio familiar desde 1975, el cual empezaron mis padres y ahora la segunda generación hemos cogido el testigo. Mi padre me enseñó todo, desde limpiar chapas, desde fregar hasta elaborar las tartas, los bombones, todo. Pastelería Sabando es conocida por muchos de sus productos, pero el producto estrella yo creo que son las pastas de té que vienen a por ellas incluso de Madrid, Oviedo, de muchos lugares de España. Nos diferencia del resto, pues los productos que utilizamos y la calidad de nuestras materias primas, que creo que es lo más importante a la hora de elaborar un producto artesanal desde la base. El comercio de proximidad lo que tiene es el trato personal a la gente, que conoces a los clientes como si fueran ya de la propia familia y vienen a la tienda y pues ya sabes casi lo que quieren. Para nosotros, haber ganado la fase provincial ha sido una alegría muy grande y un reconocimiento a nuestro trabajo de 45 años. Yo creo que somos una empresa que trabajamos de una manera muy tradicional, como se hacía antiguamente, y yo creo que esa era la razón principal por la que pensaba que podía ganar. Pues no sé si va a haber un relevo, porque como están cambiando los tiempos tantos, ya se verá, a ver nuestros hijos lo que hacen, si quieren seguir, pero hombre, me gustaría que hubiese un relevo. No sigan reconociendo como una pastelería artesana y que vengan buscando nuestros productos de temporada, de Navidad, y seguir así, no pido nada más. Eduardo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Oye, os ha quedado un comercio precioso. ¿Qué os dicen los clientes? Sí, muy chulo. Y pues están muy contentos de que hayamos renovado la imagen de la pastelería y que vaya un poco más acorde con los tiempos que estamos. Ahora que me hablas de los tiempos que corren y que estamos, cada vez tenéis más pedidos online y servicio a domicilio, ¿verdad? Sí, es una cosa que estamos poniendo mucho hincapié en ella porque nos estamos dando cuenta que las redes sociales, el llevar los pedidos a domicilio, tienen mucha fuerza y pues cada día estamos metiéndonos más con ello. Pues muy bien, Eduardo. Seguir apostando por eso, por el mercado online, que yo creo que va a ser el futuro. Pero no te vayas, ¿eh? Quédate ahí porque hasta el final no sabremos quién es el ganador. Así que, oye, puede ser que seas tú y que se vaya a Burgos o no. Aguántate ahí, ¿vale? Muchas gracias. Y ahora nos vamos a ir desde Burgos hasta León. Vamos a conocer a nuestro siguiente comercio. ¿Queréis saber cuál es, verdad? No hace falta que me lo digáis, que yo soy muy lista. Ellos son Telecomunicaciones Los Ocho Caños y, entre otras cosas, son proveedores de acceso a Internet, tecnología de la información y de sistemas de seguridad. Y los encontramos en Benavides de Órbigo. Ocho Caños es un proyecto familiar que nace en 1981. Con 17 años decidí retornar al pueblo de mis padres y de mis abuelos a montar lo que en su día fue ocho caños accesorios. Con el conocimiento a nivel del sector que tenía mi padre, que era en lo que trabajaba, y con mi madre, que fue la que puso a nombre suyo la tienda, porque al ser menor no podía dar de alta o poner de alta la tienda. Estaba en el centro del pueblo, justamente enfrente de la fuente que da nombre a la empresa. Es de unos 10 metros cuadrados aproximadamente, a los 2.400 metros que tenemos hoy en día. Centro logístico, centro de formación, centro de reparación en nuestros laboratorios. Al día de hoy estamos en cuatro comunidades autónomas, en nueve provincias distintas, con más de 16 puntos de venta propios distribuidos por todo el territorio, y en distintas líneas de negocio, como puede ser la tecnología, lo que es la telecomunicación, y ahora últimamente la energía. Nosotros estamos muy enfocados en el entorno rural, sobre todo la mayor parte de nuestras oficinas comerciales están en poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Eso nos da un trato más directo con el cliente. Estamos muy concienciados con el tema de la problemática, por ejemplo, de la comunicación dentro del entorno rural, la falta y carencia de esos despliegues de comunicación que hay en el entorno rural, y por eso intentamos ayudarles a que tengan el mejor servicio y el mejor producto que se adapte. La verdad es que ser galardonado con este premio apoya a animarte a seguir creciendo y evolucionando, sobre todo en el sector del comercio, que es un sector muy castigado en este momento, y esto te ayuda un poco a entender que lo estás haciendo bien y que vas por el buen camino. Hola Juan Carlos, me tienes que contar tu secreto. ¿Cómo se pasa de tener una tienda chiquitita, chiquitita, en un pueblo a tener 15 tiendas y una de dos mil y pico kilómetros? Sí, así es. Estamos intentando posicionarnos siempre en el entorno rural, que para nosotros es un sistema de crecimiento, sobre todo, y adaptarnos siempre y evolucionando siempre con nuevos mercados, nuevos productos, para llevarle al cliente siempre la mejoración. Me tienes que explicar cómo se puede hacer esto, de una tienda chiquitita, porque además no habéis querido perder los orígenes. ¿Seguís ahí, en vuestro pueblo? Sí, la verdad es que nos lo pregunta mucha gente, ¿no? Cómo una empresa tecnológica que ha llegado a crecer y se referencia en Castilla y León, se sigue manteniendo en una población de 1.800 habitantes. Pues nada Juan Carlos, muchísimas gracias y mucha suerte. Ya sabes, quédate hasta el final, porque no sabremos quién es el ganador, que a lo mejor se va para León el premio. Bueno, de ahí vamos. Bueno, y de León nos vamos a Palencia, a conocer uno de los negocios más antiguos de la ciudad. Y además está en la Calle Mayor. Llevan desde el año 1969 y estamos hablando de Librería Iglesias. Bueno, la librería Iglesias la montó mi padre y, bueno, era una librería más chiquitita y luego en el 78, 79, no me acuerdo, es cuando fuimos a lo que todo el mundo conoce, ese edificio que tenía ciento y pico años. Y ya luego mi hermano y yo vinimos a este local, que aquí estamos desde el año 2018. Estamos en Cegal, que es una asociación donde los libreros nos intentamos ayudar para que los clientes en cuanto entren en la página sepan todo el fondo que tenemos y, bueno, intentar actualizarlo y que sepa que lo tenemos y que se lo podemos mandar. Ah, Maribel también. Los libreros no tenemos más margen en unos libros que en otros. El margen de los libros es muy poco. Entonces, a mí me da igual aconsejar este que este. Lo que tengo que hacer es saber si el libro es bueno, si está en la línea que a la persona le gusta. Y yo cuando sé que un libro es bueno y está bien, es que pido 100 directamente. Hay señoras que solo vienen en Navidades y vienen al año siguiente. Mira, me recomendaste ser el año pasado una para una de 14 y tal. Y eso es año tras año tras año. Tenemos una página web y, por supuesto, si la gente quiere, pues o le hace ilusión que se lo mandemos a su mamá o a algún hijo porque no puede llevárselo, también se lo vamos a poder hacer. Yo cuando un libro me gusta, me aporta que, aparte de que te vades, te enriquece muchísimo, pero es que además te llena muchísimo. Los libros, la mayoría, si son buenos, te dejan un pozo. Y me voy a acordar en el momento en que los leí. Esos son los libros que quieres aconsejar a la gente para que además empiece a leer. Ganar el concurso del mejor comercio de Palencia nos ha encantado, claro. Cuando se lo hemos dicho a mi madre, imagínate. Nos hace muchísima ilusión que nos hayan reconocido el esfuerzo y que de verdad vean que, oye, que la librería ha quedado bien, que estamos dando todo el servicio, nos ha hecho muchísima ilusión. Pues mira, yo espero que la gente siga leyendo en papel, por favor. Que salgan, que se metan en la librería, que vuelan en papel, que toquen los libros, que no pierdan ese hábito y que sigan leyendo en papel porque no tiene nada que ver. Ángel, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Mira, ya que estamos aquí en esta conversación de tú a tú, yo quiero que tú me hagas, si no te importa, una recomendación de algún autor local o alguien que haya sacado un libro, o yo que sé, a lo mejor incluso de Luis Mateo Díez, que ha sacado ahora, que es el Premio Nacional de las Letras. ¿Tú qué me puedes recomendar? Sí, que bueno, que nosotros ya ves que siempre hemos intentado tener a todos y ayudar a los valentinos. Por ejemplo, Eduardo Gutiérrez ha hecho un libro maravilloso del canal con mucha fotografía y luego tenemos poetas de aquí. Entonces, bueno, nos intentamos potenciar, hacer presentaciones. Lo que pasa es que, claro, debido a la situación que estamos viviendo, pues lo tendremos que aplazar un poquito. Pero bueno, ahí estamos luchando, siguiendo la tradición y que no falte un buen libro en casa. Eso, por supuesto. Y sin que sirva de precedente lo que te voy a decir, Ángel, deja a un ladito ahora los libros y continúa con el streaming, ¿vale? Pero sin que sirva de precedente. Gracias. Muchas gracias. Y ahora nos vamos a ir, pues a ver, de una librería, nos vamos a ir a la ciudad universitaria por antonomasia. Nos vamos a Salamanca. Pero no nos vamos a ir a sus aulas, sino a un lugar más hogareño. Porque allí se encuentra Energy Biomasa, que se dedica precisamente a eso, a las chimeneas, las estufas de leña, de pellets, las calderas de biomasa y todos los productos relacionados con su uso. Nosotros tenemos dos empresas, se llama Grupo Chimecal Biomasa, que consta de Chimecal Chimeneas, la versión más antigua de nuestro negocio, con más tiempo lleva, y Energy Biomasa, que es la comercializadora, dijéramos, de todos los productos que hacemos llegar a los hogares almantinos y de provincias adyacentes. Estos 25 años ha pasado la empresa por muchas etapas diferentes. En un primer momento se fabricaban chimeneas y calderas, sobre todo de leña, a la medida. A partir del año 2002-2003 comenzamos a incorporar a nuestro catálogo marcas punteras en el sector. Esa ha sido un poco la trayectoria, empezar fabricando, al final tener para nosotros las mejores marcas del mercado. Creemos que el principal valor de nuestra empresa y lo que nos distingue del resto de empresas es que damos un servicio global unificado, desde el asesoramiento en nuestra tienda de venta, tanto presencial como online, una instalación profesional cumpliendo la normativa, porque somos empresa instaladora autorizada por la Junta de Castilla y León. Tenemos también suministro de Pélez y además somos servicio técnico oficial de las marcas que distribuimos. Nuestro mapa de futuro lo queremos enfocar a consolidarnos como líderes en la venta online de nuestros productos de fuego, tanto en Pélez como en leña, y tener un cliente que ha quedado totalmente satisfecho, que está súper contento con su instalación y demás, pues para nosotros es un premio. Hola Yolanda, me imagino que frío no estás pasando. No. Me imagino que debéis estar muy orgullosos porque vosotros habéis sido de los pioneros en el comercio online, sobre todo en la provincia y sobre todo en este sector. Sí, podemos decir que aquí en Salamanca fuimos la primera tienda online en este tipo de productos, chimeneas, estufas y calderas de biomasa. Pero no solo os dedicáis a la instalación, hacéis un servicio muchísimo más completo para el cliente, ¿verdad? Sí, como habéis visto en el vídeo, pues desde el asesoramiento en el momento de la venta, a la instalación cumpliendo la normativa y durante toda la vida útil del equipo, porque somos servicio técnico oficial de todas las marcas que distribuimos y que instalamos a través de nuestra empresa Chimecal Chimeneas. Oye, me dijo un pajarillo que cada vez la gente quiere más la estufa de toda la vida, la cocina de leña. ¿Eso es verdad? Sí, en los últimos años la verdad es que es un producto que ha vuelto a subir de una manera importante. Antes no, pero en los últimos 3, 4, 5 años sí que se ha vuelto otra vez a lo antiguo. Pues muy bien. Yolanda, pues quédate ahí y también espera un poquito hasta el final para saber quién es el ganador. Y bueno, ahora lo que quiero es veros a todos, a ver si no se me ha escapado nadie para ir al baño, a la cocina, a ver que os vea, a ver si estáis ahí. Bien, muy bien, a ver, saludarme, tocaros la nariz, a ver que si es que no habéis puesto una foto. Bueno, pues os quiero contar una cosa, porque esta entrega la va a hacer alguien muy especial y lo va a decir una persona muy especial o unas personas muy especiales. Y cuando lo hagan y aparezcan en pantalla, el ganador o ganadora sabrá automáticamente que esa persona es la ganadora. Y hasta aquí puedo leer. Bueno, tenía muchísimas ganas de decir esta frase porque me siento como Mayra Gómez Kenneth en el 1, 2, 3. Pero bueno, continuamos nuestro viaje por la comunidad. Seguís ahí, eh, no os marchéis. Y que no se marche nadie. Dentro de poco sabremos quién es el mejor comercio. Y nos vamos a ir ahora al siguiente premiado y nos vamos hasta Segovia. Allí tenemos... Vale, nos vamos hasta Segovia. A la tabanera, la luenga, se erige la venta tabanera. Elaboran y venden embutidos curados, jamones y otros productos cárnicos. Vamos, que es una pena que los vídeos no tengan olor, porque os podéis imaginar cómo huele por allí. Pero nos vamos a tener que conformar con verlos. La venta tabanera surge hace 26 años. Vamos allá para... Estamos 26 y algunos meses. Cuatro hermanos. Creamos una pequeña empresita de 400 metros cuadrados donde se sacrifican 15 cerdos a la semana y detectamos que se podía vender producto en la propia fábrica. Así empezó un pequeño despacho y ya en el año 2016-2017 surge la idea de hacer una tienda en condiciones. Yo recuerdo que al principio, que no nos conocía nadie, podíamos tirar sábados y sábados y no parar ningún coche, pero ahí estábamos a pie de cañón escuchando la radio y aguantando el chaparro. Nos hemos ayudado de las nuevas herramientas para que nos conozcan más allá de nuestras fronteras, más allá de nuestra tierra. Y así hemos abierto la tienda virtual que llevamos ya 10 años. Fuimos la primera empresa en dedicar la charcutería que nos certificamos en gestión de I más D más I, también en la ISO, formamos parte de Alimentos de Segovia, de Tierra de Sabor y todo eso contribuyó a que nos dieran premios como premios de Mejor Jamón de Castilla y León. Nosotros hemos conseguido tener una colección de piezas del cerdo que no las hay en cualquier carnicería. Son cortes propias del cerdo ibérico, como el lagarto, como el secreto, pero que nuestro cerdo de capa blanca, duró, los tiene tan sabrosos como los del ibérico y a un precio mucho más asequible. Mi deseo sería que siguiera la familia, que se mantuvieran los puestos de trabajo y no solamente se mantuvieran, sino que se ampliaran, que ampliáramos el número de tiendas, que la gente se sintiera a gusto comprando productos de la venta tabanera. Pues está con nosotros José Manuel, que es uno de los hermanos que inició la andadura de este negocio hace ya 25 años. Y vuestras ventas, si no me equivoco, ya salen fuera de vuestro entorno. Vendís en muchísimos sitios, ¿verdad? Sí, hola, buenos días a todos. Sí, tenemos más tiendas y además vendemos sobre todo online. Pero claro, es que calidad a buen precio, eso es un negocio seguro. Sí, eso es un poco, diríamos, nuestro objetivo. Es decir, nosotros tenemos unos productos que entendemos que son de calidad y a unos precios muy razonables. Por ejemplo, los productos de charcutería son productos del cerdo, del cerdo duró, que es un cruce de dos razas, el ibérico y de capa blanca. Y da como resultado un producto muy parecido al ibérico, pero a precios del cerdo de capa blanca. Con lo cual, tenemos productos de muy buena calidad a un precio muy razonable. José Manuel, para vuestros clientes, ¿qué creéis que les aporta ver que pertenecéis a Tierra de Sabor, a productos de Castilla, incluso que habéis ganado un premio a Mejor Jamón? Bueno, son recursos que ayudan. Por ejemplo, pertenecer a Tierra de Sabor cada vez es una marca más potente que se diferencia en las grandes superficies, en las tiendas. Cada vez los consumidores lo diferencian más, lo tienen más en cuenta y eso nos ayuda mucho. Nos aporta también pertenecer a alimentos de Segovia. También nos aporta mucho porque los productos de Segovia son muy apreciados. Ya no solo en Segovia y en Castilla y León, sino incluso fuera de Segovia. Y después, el tener premios siempre es una ayuda que te da a conocer, que te visualiza más y mejor entre tus potenciales clientes. Pues muchísimas gracias, José Manuel. A vosotros. Y ustedes tranquilos, porque no vamos a hacer pausa para publicidad. Nos vamos a ir directamente hasta Soria. Y allí vamos a hacer una visita a nuestro siguiente comercio. Se dedica a las prendas de vestir y tocado y se llama Marisatur. Se trata de un comercio fundado por el tatatarabuelo del actual titular. Vamos a conocerlos. Este comercio fue fundado en 1850. Por tanto, 170 años de historia lo fundó mi tatarabuelo. Yo soy quinta generación. Cuando se jubilaron mi padre y mi tío, siguió el comercio mi madre, Marisatur, que es la titular de la tienda, y yo hace 25 años cogimos la rienda del comercio. Antes se vendían cosas muy buenas de mantelerías, de sábanas, de mantones. Y ahora, pues, ya la gente, no sé, compra de otra forma. Ahora yo creo que van comprando más del día al día y no como antes, que comprábamos para que nos durase tiempo. Se trabajaba, pues, dando fiat, y la gente respondía muy bien. Es un libro de anotaciones de lo que se dejaba a los clientes y poco a poco iban ingresando, iban pagando para hacer frente a eso que habían comprado. Esta tienda ha superado guerras carlistas, ha superado la gripe del 18, ha superado la guerra civil, las guerras mundiales. Ahora estamos peleando por el tema de la pandemia, esta que nos está afectando tanto. El pequeño comercio, pues, tiene que sobrevivir como sea. Siempre hemos estado evolucionando. Siempre ha sido un comercio que se ha adaptado a los tiempos en redes sociales, a través de Internet, pero siempre teniendo en cuenta que nosotros lo que nos gusta es el comercio físico, el entrar por la puerta, ver los escaparates que la gente entre, que la gente abre con nosotros, que puedan probarse los artículos, tocarlos. Tengo clientas que me siguen viniendo y estoy contenta con ellas de que vengan. Les agradezco mucho. Agradecido sobre todo a la clientela, a los muchísimos amigos que han hecho posible que este comercio se mantenga después de tantos años abierto. Y queremos seguir sobreviviendo. Que la gente siga entrando a las tiendas. Y eso espero que no se pierda nunca. Pero no por esta tienda, sino por el bien de las ciudades, porque el comercio es lo que da vida a la ciudad. Y si el comercio desaparece, diremos entonces que la ciudad ha desaparecido. Y yo creo que a todos los que nos están escuchando para saber qué tenemos que hacer para que dure un comercio 170 años. Darle cariño, tener una clientela bien, darle cariño, atenderla, traer lo mejor de cada momento, porque fíjate, en 170 años pues ha habido productos que han evolucionado, pues estar al día de todo lo que traemos y bueno, sobre todo calidad y cercanía con los clientes. Pero ahora apostáis por los productos sostenibles y ecológicos. ¿Ese es el futuro? ¿Por ahí tenemos que ir para que sean otros 170 años? Es que el comercio local es el futuro porque es lo más sostenible que hay, ¿verdad? El comprar en tu tienda, en el comercio, en tus productos locales. Las ciudades, lo decía en el vídeo, las ciudades existen porque hay comercio. Cuando desaparezca el comercio físico desaparecen las ciudades. Hay que estar en internet, pero también hay que estar con las puertas abiertas. Dígue si, Adolfo. Además, los comercios son los que engalanan en nuestras calles, ¿verdad? Pues muchas gracias por estar aquí. Quédate hasta el final para saber si este premio se va, quién sabe, a lo mejor se va para Soria. Gracias, muchas gracias. Y ahora vamos a dar un salto de Soria a Valladolid y aparcaremos en pleno centro para visitar nuestro siguiente comercio ganador que tiene un estilo de venta muy particular. Se dedican a la lencería y se llaman Reinas Corsetería. Bienvenidos a la calle más bonita de Valladolid, donde si no iba a estar Reinas. Venid, venid, acompáñadme. Bueno, Reinas Corsetería es una tienda especializada en ayudar a todas las personas a encontrar su ropa interior perfecta. Lo más importante aquí es que da igual tu edad, da igual tu talla, da igual el momento vital en el que vivas. Estás embarazada, menopausia, da igual lo que peses, lo que midas, siempre va a haber algo perfecto para ti. Abrí la puerta de Reinas el 26 de mayo del año 2010 en la calle San Martín en Valladolid, un chito muy chiquitín y entonces vi un nicho y vi una necesidad que no estaba cubierta ni en mi zona ni en muchos kilómetros de la redonda. Los comienzos fueron difíciles y duros porque era un concepto de tienda que no se entendía. Era un asesoramiento muy personalizado en el probador. Aquí tú no coges un sujetador y te lo llevas sin probarte. Nosotras te asesoramos, vemos tu talla de contorno, tu talla de copa, el modelo que mejor se adapta a ti. Empezamos también con redes sociales y bueno, poquito a poco, subiendo contenido, fuimos también fidelizando, creando clientas. Una cosa que nos dimos cuenta pasados un poco los años es que las fotos de moda de los catálogos no nos representan y claro, nosotros vemos en probadores esas mujeres tan bellas, tan guapas con nuestra ropa interior que queríamos mostrarlo al mundo. ¿Cómo lo hicimos? A través de un calendario. Fue como en Valladolid, 12 mujeres en ropa interior se morían de la risa. Pero sí señor. Haber ganado el reconocimiento de Mejor Comercio de Valladolid, bueno, lo primero de todo es un orgullo que no cabemos por las puertas de grandes. Y también nos ha servido mucho como de bomba de ánimo. Reinas es muy de eventos, muy de desfiles, muy de punto de encuentro lo que os decía de mujeres, de intereses, de inquietudes comunes y eso es lo que nos gustaría para el futuro. Y luego queremos llegar a más gente y cómo hacerlo a través del mundo digital. Y nosotras estamos muy en eso, en que sea la experiencia de compras de Reinas sea maravillosa. Hola Ana. Hola, buenos días. Vosotras estáis muy involucradas con la formación porque es esencial para saber atender a la clienta en el probador, ¿verdad? Sí, nuestro mercado es muy específico y aparte hay un gran desconocimiento sobre el tema de las tallas y las copas. Entonces estamos todo el día en plena formación nosotras y de educación un poquito hacia el público también para que descubra lo que es llevar el sujetador perfecto. O sea, que hay una prenda para cada mujer. Sí, la hay. No es una prenda para todas. No. Hay más de 190 tallas de sujetador distintas, así que tiene que haber una para cada persona. Y Ana, ¿qué te parece ahora que no nos oye nadie? ¿A mí qué me recomiendas? ¿Qué podría ir yo por allí y llevarme? ¿Cómo lo ves? Pues cualquier cosa seguro que te quedaría fenomenal. Pues muchas gracias. Pues no te digo yo que no vaya para allá y me compré mi primer regalito de Navi. Cuando quieras. Pues estate muy atenta que ya queda muy poquito para saber quién es el ganador y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor se va para Cosetería Reinas. Gracias. Y ahora sí, nos vamos al último, pero no por ello, por supuesto, menos importante, pero es que Zamora empieza por Z. Y por eso va al final. En este caso, nuestro ganador provincial se dedica al comercio de la óptica y audiometría y en su rótulo luminoso se puede leer Ángel Óptico. Pues Ángel Óptico abre en 1994 sus puertas y su servicio a los zamoranos, tanto desde el punto de vista óptico como desde el punto de vista de comercio. Empezamos mi mujer y yo, fuimos poquito a poco creciendo. Empezamos con dos personas, con un auxiliar y un auxiliar de taller, trabajando muchas horas, con mucho esfuerzo, formándonos mucho, incorporando sobre todo mucha tecnología nueva. Y por otro lado, mi hija también quiso dedicarse a la optometría, se hizo también especialista en oído, audióloga. Y ya llegó un momento en que el antiguo Ángel Óptico se nos quedaba pequeño. Todo eso, metido en una coctelera, pues decidimos crear un sitio que fuera bonito, que fuera diferente a todo lo que había aquí y a todo lo que había en general. Tenemos una página web donde ahí tenemos toda la información. Luego, redes sociales, tenemos Facebook, Instagram. La venta online no la tenemos aplicada todavía. Entendemos que la venta online en el campo nuestro es mucho más complejo porque nos gusta mucho la actuación personalizada. Entonces, la parte sanitaria requiere saber cómo es la persona, ver sus ojos, etc. Yo llego al mundo de la óptica desde muy pequeñito. Mi padre trabajaba para una óptica. Me enseñaba, mira cómo saca la graduación, esto con 13 años. A mí eso me gustaba. Cuando ya empezamos a trabajar, abrimos una óptica que era muy pequeñita. Lo recuerdo con muchas ganas y mucha ilusión. Una de las cosas que sí que me enseñó mi padre es la honestidad. Mi padre era una persona que siempre intentaba darle solución a los clientes la mejor y que fuera también la más económica al mismo tiempo. Para el futuro, bueno, lo primero sería acabar con la pandemia para todo el mundo y para Ángel Óptico pues seguir haciendo las cosas lo mejor posible y todos los zamoranos puedan seguir teniendo su trabajo y sus comercios. Hola, Ángel. Hola, buenos días. A ti no te puedo gastar la broma de acércate, oye, que no te veo, que te veo borroso, que me pones unas lentillas. Lo que sea necesario. No creo yo que tengas muchos problemas de visión. Alguno que otro, alguno que otro. Ángel, en vuestro caso siempre habéis apostado mucho por la formación profesional, por la formación de vuestro equipo, pero también por tener la última tecnología en aparatología, ¿verdad? Muy pocos centros, incluso a nivel nacional, cuentan con el equipo que tenéis vosotros. Sí, siempre ha sido nuestro caballo de batalla por donde hemos siempre intentado caminar, que es la tecnología, cualquier instrumento que sirva para que nuestros clientes y pacientes puedan servirse de ello, pues siempre lo hemos aplicado, hemos invertido en... Ahí hay, por ejemplo, el OCT, el OCT es como los... quitando el hospital y nosotros somos los únicos que lo tenemos. Actualmente hemos incorporado el biómetro que también es muy raro que incluso no estoy seguro si en el hospital lo hay. Es algo que la formación nos ha ido llevando tanto a mi hija como a mí por el camino de la alta tecnología. ¿Se sorprenden los clientes encontrar, pues oye, este equipo tan preparado? Pues se sorprenden, en Zamora ya nos conocen de hace tiempo, se sorprenden cuando vienen de otras ciudades de la comunidad o de fuera porque, bueno, en muchas ocasiones no lo encuentran en su propia ciudad o de Madrid incluso y dicen, bueno, madre mía, si es que esto... Allí yo no conozco ninguna óptica ahora mismo que trabaje en este ritmo, en este nivel. Y además somos independientes, es decir, no pertenecemos a ninguna franquicia, cadena, en absoluto. Vamos solo nosotros con nuestro trabajo y nuestra formación, nuestra voluntad. He escuchado en el vídeo que empezasteis siendo dos optometristas, pero ¿cuántos sois ahora? No, empezamos mi mujer y yo dos personales, dos auxiliares, correcto. Ahora mismo somos nueve personas optometristas mi hija y otro optometristas que tenemos y yo, pero empezamos mi mujer y yo con muchos sacrificios, mis hijas eran muy pequeñitas y prácticamente casi ni las veíamos porque, bueno, era muy complicado, eran muchas horas, no había fin y... Había que invertir en el negocio. Había que tirar para adelante, sí. ¿Y por qué apostáis también por añadir la biometría? La biometría es para controlar la miopía, la biometría es saber el largo del ojo, ¿de acuerdo? Esto nos va a ayudar en los niños a saber si la miopía progresa porque produce también los medios de herramientas que hay hoy en día para intentar controlar ese aumento de la miopía. No frenarlo, pero si roben el ojo. Y también no solo os dedicáis a los ojos, también a la audición. Sí, eso es mi hija, la que es audióloga también, es optometrista y especialista pediátrica, pero en audiología también hizo sus estudios y la verdad es que también nos va estupendamente bien con la sala preparada, totalmente insonorizada y los equipos también de última tecnología que no puede ser de otra manera. Bueno, te iba a decir porque yo he visto la tienda y he visto que es maravilloso, es un lugar que no solo para hacerse las gafas, sino para echar la tarde. Sí, sí, bueno, eso es obra de mi mujer, eso pertenece al campo de mi mujer, es una óptica preciosa, 450 metros en dos plantas, muy bonita y ha llamado muchísimo la atención a nivel, no solo comunitario, sino como digo, de otras ciudades. Pues muchísimas gracias Ángel por estar aquí y no tienes que esperar mucho porque ya eras el último. Así que ya, pero ya, 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 vamos a decir quién es el ganador. ¿Estáis todos preparados? ¿En sus puestos? ¿Nerviosos? Pues vamos a esperar un poquito más porque ahora la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, va a ser la persona encargada de leer el acta y está acompañada por el viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, David Martín, y por el director general de Comercio y Consumo, Luis de Loyo. Consejera, adelante con la lectura del acta. Bueno, pues, buenos días, suerte a todos. Nos encantaría que hubiera un premio para cada uno, ya lo ha habido provincial, pero bueno, va a haber uno regional. Así que, si os parece, os voy a leer como el acta es muy larga, parte del acta y el nombre, por supuesto, de quién va a ser el premiado. El jurado regional, reunido el 16 de noviembre de 2020, una vez expuestos todos los candidatos, acordó que en estos premios debe concederse importancia y centrar la atención sobre todo en la trayectoria profesional, el largo recorrido comercial y la innovación en el comercio y decidió que el ganador regional de la decimotercera edición de los premios del comercio tradicional de Castilla y León sea... ¡Pastelería Sala! Muy bien. Eduardo, ¿estás por ahí? Aquí ando. Bueno, ha habido un poco, pero yo me imagino que en cuanto los has visto ya sabías que se trataba de la pastelería, ¿verdad? Algo me imaginaba, pero no sé, no sabía que, si está mi hijo que tenía que estar en el colegio y todo. Bueno, no te enfades con ellos que llevan muchos días guardándote el secreto y la verdad que, oye, que se merece un... Oye, que luego les lleves a algún sitio, que se han esforzado mucho. Además, es un premio muy familiar porque también tu padre fue el primero que abrió esta pastelería. Sí, claro. Mis padres fueron los que empezaron con ella y yo he seguido y pues esto es un premio dedicado a ellos y a la constancia y al trabajo que ellos hicieron para levantar este negocio. Me gustaría que la consejera que la tenemos por aquí, ahí tiene a Eduardo, ¿qué le puede decir? Bueno, felicitarle, por supuesto, a él y a todos. En un momento como este, pues tan complicado, felicitaros por este compromiso que tenéis, por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo, por vuestra dedicación cada día a pesar de las dificultades. Así que creo que finalizáis el año con una buena noticia. Esperemos que para el próximo año todavía la tengáis mejores, que la pandemia vaya mejorando, que podáis vender mucho más y en todo caso lo que tenemos que hacer desde las administraciones es ayudaros, poneros una alfombra roja para que todo vaya mucho mejor. Como hemos visto, pues hay premios de pastelería, como es este caso, de comunicaciones, de cultura, biomasa, embutidos, textil, lencería, óptica. Tenemos todo tipo de comercios en Castilla y León. Son muy importantes para nuestros pueblos, para nuestras ciudades. Así que, por favor, seguir ahí. Intentaremos desde la administración ayudaros en la medida de lo posible. Enhorabuena a todos los premiados y, por supuesto, intentaré acercarme a veros a todos no tardando mucho cuando las circunstancias lo permitan. Así que, felicidades a todos. Muchas gracias. Me gustaría ver si la familia me escucha. Me gustaría preguntarle a Rafa, al padre de Eduardo. Me imagino que estará usted muy orgulloso, de que su pastrería la que usted abrió ahora tenga este premio. Sí, porque es un orgullo que siga a la familia y, sobre todo, que siga los hijos con ellos. ¿Y el más pequeño qué le parece? ¿Qué le parece que su padre y su abuelo también que hizo el trabajo haya ganado este pedazo de premio? Me parece muy bien. ¿Y vas a seguir tú con el negocio familiar? ¿Markel? Sí, ¿no? Si no, por lo menos sabrás hacer esos pasteles y esos bollos. Eso segurísimo. Pues nada, este premio que tengo aquí es el que se va a ir a Burgos. Os digo que pesa, ¿eh? Es una escultura de Gonzalo Coello y lo voy a dejar en el suelo que se me va a caer. Bueno, quiero dar las gracias a todos los participantes. En esta ocasión se ha ido a Burgos, pero por la calidad, por la entrega y por el saber hacer podría haberse ido a cualquier provincia. Y nada, muchísimas gracias a la gente que ha estado en streaming, viéndonos durante toda esta hora, pero no quiero que os marchéis porque me gustaría que volviéramos a ver ese vídeo de la pastelería sabando y queremos también que sea la consejera la que despida este acto. El pequeño comercio es el alma de nuestros barrios, pueblos y ciudades porque detrás están esas personas que miman cada detalle, que buscan la mejor calidad de sus productos y que convierten cada espacio en un lugar de encuentro donde todos formamos parte de esa pequeña gran familia. Pastelería sabando es un negocio familiar desde 1975, el cual empezaron mis padres y ahora la segunda generación pues hemos cogido el testigo. Bueno, mi padre me enseñó todo, desde limpiar chapas, desde fregar hasta elaborar las tartas, los bombones, todo. Pastelería sabando es conocida por muchos de sus productos, pero el producto estrella yo creo que son las pastas de té que vienen a por ellas incluso de Madrid, Oviedo, de muchos lugares de España. Nos diferencia del resto, pues los productos que utilizamos y la calidad de nuestras materias primas que creo que es lo más importante a la hora de elaborar un producto artesanal desde la base. El comercio de proximidad lo que tiene es el trato personal a la gente que conoces a los clientes como si fueran ya de la propia familia y vienen a la tienda y pues ya sabes casi lo que quieren. Para nosotros haber ganado la fase provincial ha sido una alegría muy grande y un reconocimiento a nuestro trabajo de 45 años. Yo creo que somos una empresa que trabajamos de una manera muy tradicional como se hacía antiguamente y yo creo que esa era la razón principal por la que pensaba que podía ganar. Pues no sé si va a haber un relevo porque como están cambiando los tiempos tantos ya se verá a ver nuestros hijos lo que hacen si quieren seguir pero hombre me gustaría que hubiese un relevo. No sigan reconociendo como una pastelería artesana y que vengan buscando nuestros productos de temporada de Navidad y seguir así no pido nada más. Tenemos que ir ahí visita obligada y ahora sí el mensaje de la consejera. Buenos días a todos y gracias por su presencia en este acto aunque hoy de manera especial sea virtual. Hoy celebramos la gala de la decimotercera edición de los premios de comercio tradicional de Castilla y León. Supongo que los supersticiosos creerán aquello de que el número 13 siempre trae mala suerte. Yo sin embargo creo que a pesar de la pandemia y de sus duras consecuencias hoy tenemos muchos motivos para felicitarnos y para sentirnos orgullosos de nuestras empresas y especialmente de sector comercial en Castilla y León. Quizás la situación nos haya obligado a celebrar un evento pues mucho más humilde y mucho más sobrio que en otras ocasiones pero nada podrá ensombrecer el mérito de los galardonados en estos premios. Sin duda un ejemplo a seguir en nuestra comunidad autónoma. De modo que ante todo mi enhorabuena y mi felicitación más sincera a todos y cada uno de los ocho galardonados ocho provinciales premios ocho premios provinciales y uno regional. Quiero también agradecer la presencia de quienes están siguiendo este acto a través de los canales institucionales de la Junta de Castilla y León. Es una forma de homenajear a los premiados y dar respaldo al sector comercial de nuestra comunidad. Un sector que tiene una importancia vital en Castilla y León. El comercio es un sector que da empleo a cerca de 140.000 castellanos y leoneses de los cuales más de 40.000 son autónomos. En el medio rural es un servicio esencial y un elemento de dinamización económica y social que contribuye al asentamiento de población. Contar con un establecimiento comercial en el pueblo es tan importante como disponer de otros servicios esenciales. En espacios urbanos da vida a nuestras calles a nuestros barrios a los centros urbanos y cascos históricos. Al mismo tiempo contribuye a consolidar una imagen de calidad de Castilla y León. Los comercios son un escaparate de nuestro día a día de nuestros productos y de nuestras empresas tanto para quienes residimos aquí como para quienes quieren visitar o quienes se acercan a nuestras tiendas a través de la red. Es además un sector capaz de crear sinergias con otras actividades como la cultura o el turismo pero sobre todo es un motor económico para otros sectores. El transporte, la logística, el sector agroalimentario, el industrial son muchos los sectores de actividad que dependen del sector comercial. En definitiva, tanto directa como indirectamente, el comercio representa una parte importante de la actividad económica de Castilla y León. De su buena marcha dependen muchos empleos y el bienestar de miles de familias. Por eso, por su importancia, debe ser uno de los sectores prioritarios de nuestra agenda política, especialmente durante esta etapa de crisis e incertidumbre a causa de la pandemia. Es cierto que en general el comercio de Castilla y León está aguantando mejor la crisis en términos de empleo que la media nacional. Las consecuencias de la pandemia están siendo desiguales en función de la rama de actividad, pero no cabe duda de que tampoco es ajeno al impacto de esta crisis sanitaria. Desde la Junta de Castilla y León hemos sido conscientes de esta situación desde que nuestras vidas comenzaron a cambiar a mediados del mes de marzo. Por eso, en primavera, durante el primer estado de alarma, se habilitaron líneas de ayudas específicas para el sector. Hemos puesto también en marcha un plan de choque con iniciativas destinadas también en exclusiva al sector comercial que suman en torno a 6 millones de euros. Iniciativas de digitalización, un bloque para estimular el consumo y las compras en el comercio de proximidad. todos estos objetivos prioritarios en la nueva estrategia de modernización, innovación y digitalización del comercio en Castilla y León que tendremos también en el año 2020-2024 en la que ya estamos trabajando y que será una herramienta fundamental para la modernización y mejora de la competitividad de nuestro sector. Un programa de transformación digital del comercio fomentando la utilización de las TIC en todos los procesos de la actividad comercial desde la gestión de los negocios y de la comercialización de su oferta, promoción y venta de sus productos. La formación, la ordenación de la actividad comercial requiere también dotar al comercio de un nuevo marco regulatorio. En ello estamos trabajando. También estamos trabajando planes estratégicos de revitalización comercial y red de mercados excelentes de Castilla y León. Asimismo tenemos que mejorar la imagen del comercio de Castilla y León. En eso vamos a fortalecerlo con diferentes campañas. De igual forma impulsaremos el comercio sostenible y haremos que haya una mayor participación en el sector. En definitiva debemos trabajar juntos y con imaginación aprovechando las fortalezas y las ventajas competitivas del comercio tradicional. La especialización, el trato cercano y personalizado al cliente, la ubicación adecuada. Si lo hacemos lograremos seguir avanzando en la fortaleza, modernización y competitividad de nuestro comercio. Es posible. A pesar de la situación actual los comerciantes a los que hoy hemos reconocido nos demuestran a todos que es posible poner en marcha proyectos ambiciosos e ilusionantes. Proyectos de crecimiento empresarial de modernización y de consolidación. No es necesario ser una gran empresa para impulsar esas transformaciones. Hoy hemos visto aquí como pequeñas empresas familiares tan características en el tejido comercial de Castilla y León comercio son capaces de aprovechar nuevas oportunidades de negocio, de hacer inversiones, crear empleo, ampliar mercados y mantener la calidad de sus productos. Sois un referente para todo el comercio tradicional de la comunidad y un estímulo para quienes en estos momentos de incertidumbre tienen la tentación de caer en el desánimo. En estos momentos resulta más necesario que nunca que haya emprendedores que prueben que el sector del comercio es un sector dinámico y con futuro. Y en el camino hacia ese futuro mejor los comerciantes de Castilla y León pueden estar seguros de que van a contar siempre con el apoyo de la Junta de Castilla y León y de la Consejería de Empleo e Industria. Enhorabuena, reitero, a todos los premiados y muchas gracias por estar hoy aquí compartiendo este bonito momento. Muchísimas gracias consejera. Como usted bien dice, tanto directa como indirectamente, el comercio representa una parte muy importante de la actividad económica de nuestras ciudades y de Castilla y León. de su buena marcha dependen muchos empleos y el bienestar de miles de personas y muchas familias. Y hasta aquí la entrega de premios. La primera que se hace online y en streaming por una pandemia mundial. Ahí es nada. Espero que el año que viene podamos estar aquí todos juntos para abrazarnos que ya estaremos todos vacunados. Y los que estáis en casa que nos habéis estado viendo a través del streaming, espero que hayáis pasado un buen rato. Y si tengo a todos aquí conmigo todos los ganadores de sus provincias, me gustaría que nos despidiéramos todos juntos y dijéramos todos adiós, hasta el año que viene, muchísimas gracias y sobre todo muchísima salud. Adiós.